Hola que tal amigos de YouTube como están, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, nos encontramos en un nuevo video para el canal, en esta ocasión amigos en un video de noticias del Poppy Playtime. Antes de comenzar no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse porque tenemos unas noticias super interesantes como habrán visto en la miniatura y en el título del video del día de hoy. También amigos no olviden pasarse a los videos que he estado subiendo del Poppy Playtime, les dejaré en la descripción y aquí arribita a la derecha una comparación gráfica de la versión de móvil versus la versión de PC, además de la historia completa grabada por su servidor, así que amigos comencemos con este video. Ok amigos pues vamos a comenzar entonces con este pequeño video de noticias, primero que nada los voy a poner en contexto de donde sale todo esto. Ustedes saben que la gente que creó Poppy Playtime, conocidos como Mob Games, tienen un grupo de Discord donde prácticamente está toda la comunidad de Poppy Playtime, que por cierto si tú aún no estás en este grupo de Discord del Poppy, te lo dejaré en la descripción justo debajo de nuestro grupo de Discord de la comunidad. Y bueno básicamente en este grupo de Discord comparten multimedia, comparten fanarts, por supuesto las épicas teorías de muchísimas cosas, y también hay una sección en específico donde nosotros podemos charlar, sin embargo muchísima gente que se encuentra dentro del grupo de Discord que son los desarrolladores, pues han estado siendo bombardeados con muchísimas preguntas, ya que por alguna extraña razón se les puede mandar mensaje, obviamente ellos nunca contestan, sin embargo colocaron una nueva sección ya que están modificando digamos que todo el Discord como tal, donde nosotros digamos que podemos apreciar las preguntas más frecuentes de toda la comunidad que se encuentra ahí. Así que amigos, básicamente vamos a leer todas y cada una de las preguntas que tiene la comunidad hacia la gente de Poppy Playtime, y vamos a ver qué es lo que contestan ellos en este pequeño video. Así que bueno, la primera pregunta que le hace la comunidad a Poppy Playtime, la más digamos que solicitada, es ¿cuánto va a costar el capítulo 2? A la que la gente de Mob Games contesta que el precio aún es desconocido, que no se sabe de momento, sin embargo amigos vamos a hacer una pequeña teoría, de una vez lo aclaro, esta es como mi teoría de qué es, o cuál podría ser el costo que podría llegar a adquirir este capítulo 2, ya que hemos visto que va a tener una mejora de texturas, mejora de gráficos, mejora en general en todo aspecto, además de corrección de bugs y muchísimas cosas interesantes, pues lo más seguro es que vaya a costar a más de 3 dólares a comparación de su versión anterior, ya que como ustedes saben el capítulo 1 está bastante limitado, era una prueba de toda la teoría y todas las cosas que programaron, y al final resultó siendo un super mega boom, y esto quiere decir que el segundo capítulo va quizás tener mucho más contenido que el primero, por lo cual podría llegar a tener un costo más elevado. La segunda pregunta que hace demasiado la comunidad es ¿cuándo se lanzará el capítulo 2? A lo que la gente del increíble Poppy Playtime menciona que aún no existe una fecha de cuándo va a salir, pero también aquí existe otra teoría súper interesante amigos, que vendría siendo la de la sala que aparece en el tráiler del capítulo 2. Como pueden ver aquí estamos literalmente en lo que viene siendo el tráiler, aquí está el tren y aquí sería este reloj bastante extraño con digamos unas manejillas del reloj en cierta posición, que muchos dicen que esto indica que va a salir el 12 de marzo, literalmente saldría en 12 días, así que estaría bastante interesante para el día que estoy grabando hoy, lo más seguro es que lo vayan a ver el 2, entonces lo más seguro es que esté literalmente en 10 días el nuevo mapa, lo dudo bastante pero pues esas son teorías de la comunidad. Otra pregunta amigos que hace muchísimo la gente es ¿cómo se llama el nuevo personaje? Al parecer muchísima gente no sabe que el, por así decirlo, nuevo personaje que sale dentro del nuevo capítulo pues se llama Mommy Long Lengths, que básicamente en español literalmente traducido vendría siendo Mommy Piernas Largas. Otra cosa que pregunta demasiado la comunidad amigos es que si el capítulo 2 va a ser completamente gratuito, a lo cual la gente de Poppy Playtime nos dice que no, que el capítulo 2 va a costar dinero, así que amigos si ustedes tienen pensado jugar a día 1 el capítulo 2 pues van a tener que comprarlo, que yo se los recomiendo mucho si les encanta el juego, si les gusta la historia, si les gusta todo lo que hay, comprenselo porque realmente apoyamos a que salga un capítulo 3 y el capítulo 2 salga con muchísimas mejores cosas, gráficos en Android incluso, así que les recomiendo que se compren el juego. Otra cosa importante que menciona la gente de la comunidad es que si el capítulo 2 va a ser un juego aparte del capítulo 1, cosa que la gente de Mob Games menciona que no, que el capítulo 2 va a ser literalmente un DLC. Lo más seguro entonces es que cuando terminemos el capítulo 1 de inmediatamente nos aparece una pantalla de carga para iniciar el capítulo 2, entonces continuaríamos desde el mismo punto donde lo dejamos y todo estaría conectado. Básicamente así si lo quieren ver en algún juego en específico, en Mortal Kombat 11 salió la historia principal, posteriormente sacaron un DLC que se llamaba Mortal Kombat 11 Aftermath y pues en el mismo juego está todo integrado, así va a ser el capítulo 2. Y bueno amigos, ahora sí pasemos con la pregunta más importante de todo este video, que básicamente toda la comunidad de Poppy Playtime comenta que si Poppy Playtime saldrá en consolas, a lo que los desarrolladores mencionan que tienen pensado sacarlo para todas las plataformas posibles, incluyendo Xbox, Playstation y Nintendo, siendo estas tres las principales donde se espera que salga próximamente el juego. Muchos de ustedes me estuvieron comentando que hay otro juego muy parecido a Poppy Playtime, conocido como Bendy, que también está dividido por secciones o más bien capítulos, perdón, donde podemos encontrar digamos que muchos acertijos, etcétera, etcétera. Pero lo importante de este juego de Bendy, no sé honestamente si este llegó a consolas, pero pues bueno, lo importante de todo esto es que también tuvo su popularidad en su momento, y sin embargo al parecer este increíble juego de Poppy Playtime está teniendo un alcance súper extremadamente brutal, generando muchísimo contenido, visitas, teorías, etcétera, etcétera. Lo más seguro es que le vaya a pasar exactamente lo mismo que a la Among Us. Recordemos que la Among Us fue digamos que un súper boom en su momento, posteriormente sacó su tienda digamos que de peluches, cosillas así, exactamente igual que Poppy Playtime, sacaron sus accesorios, ropa, peluches, etcétera, etcétera, y después se fueron moviendo a consolas. Lógicamente yo esperaría que las primeras salas que se muevan vayan a ser Xbox y Play, y por último llegase a Nintendo Switch por el tema del rendimiento. No lo sabemos, así que de momento esperemos que vayan a salir bastante épicas. Lo más seguro también amigos es que llegase a tener quizás un precio de 20 dólares, esto lo estimo más o menos por el tipo de juego que es, y porque a lo mejor van a esperar a que se junten varios capítulos para poder sacarlo en consolas. Así que amigos, no sé ustedes qué piensan acerca de todas estas noticias, a qué consola te gustaría que llegara primero el Poppy Playtime. Yo me despido con el gusto de siempre, un saludo a todos los people, y pues nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video